Es arbitraria. Los abogados defensores de Enrique Reis, su sobrino Hugo Blanco Reis y el abogado Wilfredo Gutiérrez buscarán otras instancias internacionales en demanda a lo que ellos llaman una violación a sus derechos. Su próxima visita será en Washington en busca de apoyo. Que hemos llevado hasta esta comisión internacional esta denuncia, este día ya se interpuso la denuncia y bueno, estaríamos esperando a que esta comisión internacional le corra traslado al Estado de El Salvador a través del señor Fiscal General de la República para que sea en Washington, en una audiencia especial. Ellos son acusados de fraude procesal y falsedad ideológica por supuestamente fabricar pruebas junto al exfiscal Luis Martínez para resultar beneficiados en procesos judiciales. Los defensores del caso Reis confirmaron que además otra comitiva de abogados viajará a Holanda para exponer ante la Corte Interamericana de Justicia un incumplimiento en los procesos de detención aquí en El Salvador. Se va a interponer otra denuncia de carácter internacional en contra del Estado salvadoreño y específicamente en contra de los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Policía Nacional Civil y el señor Fiscal General de la República. Desde la audiencia inicial en agosto del año pasado, cuando la jueza Séptimo de Paz les otorgó libertad condicional a todos los implicados, nada se sabe de la familia Reis. Aún así, sus abogados continúan ejerciendo la defensa en el proceso que se encuentra en etapa de instrucción. Ahora hablan de pruebas falsas incorporadas por la Fiscalía. Con la sorpresa, desagradable de que toda la imputación está basada en pruebas ilícitas, en una serie de actos ilegales y pues algunos hemos juzgado que son hasta constitutivos de acciones delictivas. El empresario Enrique Reis y demás imputados continúan prófugos de la justicia y con difusión roja en su contra, a excepción del exfiscal Luis Martínez, quien se encuentra recluido en el penal a Esperanza. Con imágenes de Everávalos, un informe de Kelly Ábrego.